¿Cuáles son cuatro partidos que se levanten a Carlos Alcaraz? ¿Cómo van todos los torneos a lo máximo? Con la mentalidad que llevo, con jugar tres o cuatro partidos, yo también estoy contento. Carlos, quería preguntarte un poquito por cómo llevas el no jugar. Ha habido dos torneos donde has estado. Me adquiro con un enjaulado. No sé si en tus ratos diles lo ves. Te gusta verlo. ¿Cómo llevas el no poder jugar? Bueno, a mí me encanta competir. Cada vez que me salto una competición me duele. Y obviamente el estar en casa recuperando es una sensación dura para mí. Y además si me salto Montecarlo y Barcelona. Son dos torneos muy bonitos. Barcelona en especial. Le tengo muchísimo cariño al torneo y me dolió mucho no estar. Pero bueno, al final soy una persona que siempre saca lo positivo. Que intenta darle la vuelta a las cosas. Y desde el primer día que dije que no iba a ir a Barcelona. Ya nos pusimos con la recuperación otra vez. A tope a ver si podía estar aquí. Obviamente con muchísimas ganas de volver a la pista. De jugar un partido oficial después de Miami. Y con mucha ilusión. Carlos, este es un momento especial para ti. También para Rafa, para Garbine. ¿Qué opinión tienes sobre el impacto, el legado que ellos han tenido en el tenis? Bueno, ellos han sido grandes referentes en el mundo del tenis español y alrededor del mundo. Al final Rafa con todo lo que ha conseguido. Con el espíritu que ha dejado. El legado que está dejando. Que aún sigue. Está peleando ahí. Y la verdad que personalmente a mí me encanta verlo otra vez en pista. Verlo competir. Es algo a quien admiro. Y cada vez que salta a pista pues intento verle. Y bueno, luego Garbine. Hace poco anunció su retirada. Ayer estuve un rato con ella en el Laureus. Hablando un poquito. Y la verdad que ella con todo lo que ha hecho para el deporte español. Y el tenis en general es algo de admirar. Carlos, después de conocer el sorteo. Sabes la locura que hay contigo. La locura que hay con Rafa. Y después del sorteo la única posibilidad de veros a los dos. Es que lleguéis a la final. Ahora mismo es una quimera, ¿no? Pero como soñar es gratis. ¿Qué sería ese partido? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, al final nos podemos imaginar muchas cosas. Obviamente sería algo muy grande poder jugar la final con Rafa. Aquí en Madrid. No te voy a negar. Yo creo que para todo el mundo también desea ese partido. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Pero bueno, al final el tenis es complicado. Cada día te puedes sentir de una manera. Cada partido es un mundo. Nunca puedes dar nada por ganado. Nada por hecho, ¿no? O sea, vamos a... Tanto él. Estoy seguro que va a luchar cada partido. Porque él quiere estar en una final, obviamente. Y más aquí en Madrid que él hace ilusión. Y por mí igual. Yo voy a luchar cada partido. Voy a intentar estar a mi cien por cien. Jugar a un buen nivel para intentar clasificarme a esa final. Camilo, ¿só de mirar los récords en un lugar que con ellos? Porque cuando salgarte aquí, serías una razón con muchas positivas. No sé si te llevas la pelota, pero también lo conseguirías. No sé si de mirarlo, pero al final me llega. Al final no me puedo evadir de ello. Y una vez lo veo, intento no prestarle mucha atención. Intento que no se me quede en la cabeza. Y al final son cosas muy bonitas que puedo llegar a hacer. Y obviamente tener mi nombre en ese aspecto de ser el primero en conseguirlo es especial. Pero bueno, intentamos no prestarle atención y seguir día a día. Carlos, ¿confirmas entonces su participación al cien por cien? ¿Está teniendo alguna prueba mañana, pasado? No hay pruebas, pero como he dicho, no quiero dar cosas hechas al cien por cien, porque ya lo di en Barcelona. Cuando me retiré de Monte Carlo dije que iba a poder llegar a Barcelona y no pude. Entonces fue doloroso por doble, por dos. Entonces ahora mismo no quiero dar nada por hecho. Pero si siguen así las sensaciones, pues probablemente salta pista. ¿Qué parece, Carlos, la posibilidad, volviendo a Rafa, de que estéis juntos en la Labor Cup este año? ¿No os lo lleváis bien? Bueno, es especial, es muy bonito. Realmente compartir la Labor Cup con Rafa, alguien que también me puede guiar, que me puede ayudar en cómo gestionar ese momento. Al final va a ser mi primer Labor Cup, no sé cómo va el tema ni nada. Y tener a Rafa, alguien con quien apoyarme en ese torneo es muy bonito. Y obviamente sin juego individual, pues tenerlo ahí cocheando va a ser algo muy grande. Bueno, sinceramente esta lesión y este momento ha sido, bueno, ha sido uno de los más difíciles que he tenido. Tampoco he tenido lesiones muy graves ni muchas lesiones, pero este momento ha sido complicado para mí. Pero como he dicho antes, soy un chico que intenta darle la vuelta a la situación, intentar buscar siempre lo positivo y hacer lo que tiene que hacer en todo momento. Pues aquí con la pérdida de Barcelona, pues estuvimos unos y varios días jodidos, pero siempre con el foco puesta en la recuperación. No perdí el foco en ningún momento haciendo las cosas que tenía que hacer y busqué lo positivo, que dije, bueno, no puedo estar haciendo tenis, pero físicamente todo lo demás me voy a poner hecho una bestia. Entonces siempre intento darle la vuelta a las cosas. Dos más. Carlos, si terminas con tu tiempo, que creemos que sí, ¿crees que esta edición TASPER-Ludis que acá no se sienta por sus finales en Monte Carlo y Barcelona se pueden considerar los verdaderos favoritos de esta edición? Bueno, ellos están en un momento muy bueno, ellos están en forma ahora mismo, final en Monte Carlo, final en Barcelona, dos grandes torneos, los primeros de tierra, jugando a un gran nivel. Y ellos se sienten con confianza y eso es lo más importante para mí en el tenis, tener la confianza de que vas a jugar a un buen nivel. Pero bueno, Yannick Sinner también está ahí en un momento de forma buenísimo y hay grandes jugadores que te pueden poner en problemas. Y más aquí en Madrid con la altura, que normalmente nosotros no jugamos con tanta altura, pues hay que saber adaptarse, ¿no? Pero diría que entre ellos dos y Sinner ahora mismo son los jugadores a batir ahora en tierra. Última. Carlos. Bueno, es un gran jugador, es joven todavía, es muy muy joven, todavía le queda mucho por delante, pero va por el camino correcto. Por lo menos por lo que yo veo, los resultados que está haciendo, es muy buen chico fuera de pista, que para mí eso también es importante. Y las veces que he entrenado tienen una calidad invensa, unos tiros muy muy buenos, una fuerza increíble para su edad. Y la verdad que ojalá siga por ese camino y no se tuerza, que al final en estas edades también es difícil. También hablo por mí que a veces me cuesta un poco coger el foco, pero lo que le diría es que confíe en la gente que tiene alrededor, escuche a la gente que tiene alrededor y no pierda el foco. Gracias. 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 Darwin Blanche is playing Rafa. I think he trains at Juanqui's Academy. What do you think of his game and do you have advice for being a teenager and playing Rafa in Madrid? Well, I mean, I've practiced with him a few times in the Academy. I know that he has a good tennis. He plays very well at his age and I told him just to enjoy the moment. I told him that this moment is going to be really helpful to his career. It was really important to mine when I faced him in 2021 for the first time. I learned a lot from that much and, you know, living this experience is really helpful. So, just to enjoy the moment and giving himself the opportunity to enjoy and getting experience. Carlos, what does it mean to you to be fit for this tournament and to have the chance to play in the draw alongside Rafa given that it's probably the final time he plays in Madrid? Well, for me it's really important to be at my 100% here in this tournament. You know, playing here is so special. It's the tournament that a lot of family could come to watch my matches, a lot of friends as well. And for me it's really special, you know, playing from my home crowd as well. So, I would love to play at my 100% just to give them the opportunity to enjoy my tennis and give myself the chance to do a good result here. Obviously, it would be great if I play a final against Rafa but it's a long path. Carlos, there is support. What do you see? Well, he's dangerous. He's really dangerous. He's the best player in the world right now. I think his tennis probably everybody thinks that his tennis doesn't switch very well to clay but he makes good results on clay as well. He can win every tournament he goes. And obviously, I'm fighting with him, with Novak to be in the first spot. And I'm trying to not let them stay there. But honestly, it's going to be difficult here. Well, they deserve to be there. And let's see how it's going to be the next tournament. Last one. Carlos, there are going to be meetings here between all the four slams and the tours. They're trying to talk more. There are talks about potential restructuring. There are different things. How much are you paying attention to these things? And what do you hope to see for tennis if there's something that you hope to see evolve for tennis? Well, honestly, I mean, I'm hearing everything. Obviously, I'm sitting with them and we are speaking about it. But it is a difficult work and a long work as well if that switch to the tennis calendar. Right now, the tennis calendar is so tight. They have to find the right time. They have to find what is going to be or what is going to be next. But right now, I'm thinking just to practice to get better. And those things is going to be aside for me. But obviously, I hear everything. Thank you. Thank you. Thanks. Amai, muchas gracias. La hora. Gracias.